Cuidar nuestros sitios turísticos es una pasión y un compromiso de todos. Con esta iniciativa se llevó a cabo la jornada de limpieza Limpiando el Rodadero, liderada por Pro Santa Marta, que contó con el respaldo de la Alcaldía Distrital a través de Indetur. Bueno, estamos muy contentos de apoyar esta gran iniciativa del sector privado, de las agremiaciones, donde se han sumado a trabajar por la cultura ciudadana, por la limpieza de nuestra querida ciudad. A portas de pocos días de que venga Semana Santa, estamos aquí en el Rodadero, en esta bonita iniciativa de Santa Marta Vital, de la comunidad en general y la Alcaldía de Santa Marta, trabajando por limpiar y poner como una tacita de té nuestra querida ciudad y obviamente el Rodadero. Seguimos apoyando estas iniciativas y vamos a seguir trabajando para que esto se replique, no solo en el Centro Histórico que ya lo hicimos, no solo en Bastidas que ya lo hicimos, sino que se haga en el Rodadero, Taganga, Minka y todo el sector turístico de la ciudad de Santa Marta. Bueno, la verdad, inicialmente les digo que esta jornada de limpieza está unido a un gran proyecto de cultura ciudadana que tenemos desde Pro Santa Marta Vital y lo que se busca es que nosotros, digamos, creamos conciencia, que las personas a través de este tipo de iniciativas vean la necesidad, o sea, ya al ver el Rodadero limpio, la playa limpia, vean la necesidad de mantenerla limpia siempre. Entonces, porque esto es una cosa de todo, o sea, cada quien debe ser responsable de botar sus residuos sólidos en el lugar que es, o sea, su basura en el lugar que es. Entonces, esto, digamos que la expectativa es no tener que volverla a hacer, sino que cada tres meses, cada seis meses, volver acá y mostrar que las personas efectivamente entendieron el mensaje y efectivamente se dieron cuenta de que el Rodadero limpio es mucho mejor, no solamente para el visitante, para el turista, sino para todos. Es que vivir dentro de limpieza dignifica, entonces los invitamos a eso, a que vivamos en un lugar limpio para todos, no solamente para mí, no solamente para el equipo de Pro Santa Marta Vital, para la alcaldía que nos acompaña, sino para todos, es que es para todos. Muy buenos días, compañeros, ¿cómo están todos? Soy Mónica Paró de Hiladino, del Club Simón Bolívar, Santa Marta. Estamos acá, prestos a la playa Tom, que tenemos hoy aquí en Santa Marta. Te invitamos a que vengas. Club de Leones presente. El Club de Leones tenemos cinco causas globales, entre una de ellas es la limpieza del medio ambiente, cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, siempre nos unimos en estas convocatorias para poner nuestro granito de arena y así tener nuestro planeta muy limpio. Mi nombre es Dana Martínez, soy parte del voluntariado de la Universidad Magdalena, en el proyecto Masachos O. Pues, la verdad, yo soy la coordinadora del proyecto, entonces, pues, me gustó mucho la actividad, la iniciativa muy esencial para Santa Marta, porque necesitamos bastante de esa conciencia ambiental para, pues, seguir mejorando como sea. Tengo muchas expectativas altas, porque, bueno, vine con todo mi equipo y venimos con mucha energía, con muchas ganas de que todo quede limpio y también de crear una conciencia ambiental.